¡Bienvenidos y muy bien! ¿Cómo están? En el video de hoy lo que voy a hacer es hablarles sobre mi primera vez La primera vez que mojé la vainilla, que descorché el vino, que desenvainé el sable ¡Ah! ¡Costel! ¿Pero qué dices? Con el único detalle que es mi primera vez ¡Fail! Esto quiere decir que fue el día que yo pensaba que iba a descorchar la sidra Pero fue un fracaso Resulta que cuando los hombres entramos en la pubertad Eso de los 13 años más o menos Estamos todo el día como pensando, ¿no? Pensando en algo Estamos pensando Es la época típica en la que esperá que tu vieja se vaya a dormir Para poner algo en la tele prohibido Para buscar algo en internet Que no son jueguitos Es como que estamos todo el día pensando en eso y no podemos parar Che, boludo, ¿qué es eso? Es una mujer Y bueno, ahora les voy a contar el día más fracasado de mi vida Yo tenía 14 años y me lo pasaba en Facebook Hablando con varias pibas para ver si podía lograr algo Yo me hablaba mucho con una chica Que ella me tiraba onda a mí, yo me tiraba onda a ella Y estaba buena la cosa Vamos a ponerle un nombre a la chica si nos guiamos en la historia Goku Bueno, resulta que Goku vivía cerca de mi casa Y cuando hablábamos por chat había esa onda Como que queríamos jugar al campeonato de tejo, ¿no? Estábamos hablando tipo un lunes Y Goku me dice que el jueves de esa semana Los padres no van a estar en la casa Arreglamos para ese jueves a las 6 de la tarde Para que yo vaya a la casa Porque los padres iban a jugar al tenis Así que esperar el jueves con una emoción increíble Que la verdad no se las puedo flipar Mientras íbamos esperando que llegue el día Las cosas que nos decíamos por chat eran increíbles Era como que yo decía Nah, ya está Llego a las 6 en punto en la puerta Y en plena puerta en la calle Ahí, ya está Llega el jueves, eran las 3 de la tarde Yo ya estaba todo preparado Y me llama por teléfono Hola Lu, te quería decir que si querés venir una hora antes Porque mis viejos se van antes a jugar al tenis Y así aprovechamos mejor el tiempo ¿Ustedes se dan una idea a esta altura como estaba yo? Era como que decía Que padre, despertate papá Hoy es tu día Me subo al colectivo Llego a la casa de Goku Y toco el timbre Sale la chica, me saluda con un pico Y me hace pasar Yo entré directamente y me tiré en la cama Entra la chica hacia la pieza Me mira y me dice Che, no sé qué vas a hacer Pero yo voy a estar con la computadora Si querés hasta buscarte una silla Yo dije, bueno, está bien Es como un jueguito Es como que, bueno Nos ponemos en la computadora De la nada se apaga el monitor Se corta la luz Y aparecemos en la cama, ¿no? Mágicamente Voy a buscar una silla como ella me dijo La pongo al lado de ella Y me siento en la computadora Y a partir de acá empieza la parte Que no entiendo nada O como empiezo a abrir Vaya las conversaciones de Facebook Para mostrarnos a mí Cómo habla con los chabones Mirá como chateo, mirá Yo no hablo con muchos chicos Y yo la tipo como que Ah, mirá Interesante Sí La polla me explota Yo no es que en ese momento era lento Es que no había iniciativa de nada Yo la estaba mirando Para ver si ella me miraba Y si había alguna señal de algo Y no pasaba nada Abre el Twitter Y sigue volviendo Y yo la miro como diciendo Hey, hey ¿A qué hora? Y de la nada me pone otro youtuber Yo ya estaba recaliente En el sentido de mal humor Porque veía lo que estaba pasando De que me estaba boludeando Y escucho ruidos ¿Quién puede ser? El papá de Goku Llega el padre, viste Se va a la cocina Se pone a cocinar Y la chica me mira Y me dice Che, Luz, llegó mi papá ¿Podés ir a saludarlo? Me levanté y fui con un cagazo bárbaro A la cocina a saludarlo Hola, señor ¿Todo bien? Vuelvo a la pieza Me vuelvo a sentar Y sigo viendo las cosas Que estábamos viendo con la chica Se hicieron las 9 de la noche Y saben que me dijo Hey, mirá que ya es tarde ¿Te podrías ir yendo? Yo me quería ir a la mierda Obviamente le dije que sí Pero no tuvo una mejor idea Que decirme Te podés ir con mi viejo Ahora le digo que te acompañe Salimos de la pieza Ella le dice al padre Que me acompañe Vamos hasta la puerta Me saluda Y me voy con el padre Íbamos caminando así en silencio No ninguno decía nada Y el chabón me miraba Llega la parada del colectivo Y por suerte llega El que me tenía que tomar Me subo y lo saludo Y me saludo de una forma muy amistosa En cuanto llego a mi casa Lo primero que hice Fue eliminarla de Facebook O eliminarla de todos lados Porque la verdad Para qué seguir hablando, ¿no? Así que literalmente Se fue el día más fracasado de mi vida Fue el día que yo pensé Que iba a ser mi primera vez posta Pero no fue un carajo Quiero aclarar que en ningún momento Dije que la chica estaba obligada A hacer algo cuando yo fui a la casa Pero en este caso Me había calentado la pava Diciéndome tantas cosas Diciéndome que vaya antes Que todo lo que me dijo por chat Era como que tenía que pasar algo Bueno, eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado el video Y si quieren ver más videos de este tipo Se pueden suscribir al canal Así se enteran cuando subo video nuevo Muchísimas gracias Como decíbaros Por darle me gusta a los videos Por compartirlo y todo eso Que ayuda muchísimo Gracias de verdad Si quieren seguirme en Twitter Este es mi Twitter Y en la descripción del video También les dejo mi Facebook Ah, y si a alguno le pasó lo parecido Como lo que me pasó a mí Cuéntame en los comentarios Bueno, nos vemos en la próxima Cuídense Yo soy Lucas Castell Good bye My hope will never die ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!